¡Bravo! ¡Que no tiene novio! ¡Bravo! ¡Ey! ¿Algo suena? Ahora sí, ahora sí suena. Vamos a dedicar una canción a nuestro hermano Pepe Bao. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no, fuente! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, de verdad, señor. A pesar de toda la historia, la técnica. Esto se está haciendo muy pesado ya, a ver qué. ¡Fiesta, fiesta! ¡No nos queremos fiesta, fiesta, fiesta! ¡No nos queremos fiesta, fiesta, fiesta!